Amor y paz, y decirle a nuestros adversarios que se escenen, no es que se ofuscan. Como se está llevando a cabo la transformación del país, y ya no impera la corrupción, ya no hay influentismo, ya no hay chalote, entonces hay mucha desesperación, y se jalan los pelos, y se enojan, y hacen corajes. Pero, ¿vale la respuesta? Amor y paz. Vamos a abrazarnos, y no caer en ninguna provocación, de nada. No tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. No odiamos, somos felices. Y que se tenga, por seguro, que se garantiza la libertad de expresión, hasta el extremo. No hay problema. Si lo quisiéramos, no significara luchar por una causa justa, si no tuviésemos esa convicción, entonces nos afectarían mucho los ataques. Pero tenemos un escudo que nos protege, que es la causa que se defiende, la transformación de México, el acabar con la corrupción. Y por eso, el pueblo es nuestro ángel de la guarda, y estamos muy bien con nuestra conciencia. Es nuestro tribunal. Entonces, no odiar, no maldecir a nadie. No hace falta eso. Además, eso no permite vivir con felicidad. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo. Esa es la verdadera felicidad. Estar bien con uno mismo. No los bienes materiales. No la fama. No los títulos. Es estar bien con uno mismo, la felicidad. Estar bien con nuestra conciencia. Y estar bien con el prójimo. Y solo siendo buenos, podemos ser felices. Entonces, amor y paz. 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 Amor y paz.